Todos conocemos a Ubisoft por sus títulos icónicos como Far Cry o Assassin's Creed, o los juegos de Tom Clancy tales como Rainbow Six o Ghost Recon, y de este último es del que vamos a hablar hoy, específicamente de Wildlands. Siendo sincero, yo tampoco le presté mucha atención, pero recuerdo que me empezó a llamar más la atención una vez que lo pusieron de oferta y lo compré. Actualmente es uno de mis juegos favoritos y siempre que se lo recomiendo a alguien, me dicen que nunca escucharon de él. Eso me puso a pensar que, en realidad, es un juego que pasó bastante desapercibido, y sinceramente no me sorprende, ya que 2017 fue un año en el que salieron juegos bastante grandes que le pueden haber robado la atención, tales como Little Nightmares, Breath of the Wild, PUBG, Uncharted Lost Legacy, Hollow Knight, Call of Duty, World War II, entre muchos otros. La verdad que hasta a mí me sorprende la cantidad de bangers que salieron de 2017. Así que hoy, decidí venir a promover este juegazo, no porque esté patrocinado, que ya me gustaría, sino que esto es por pura moral arte del gaming. Así que, veamos si Gorrecon Wildlands es digno de tu atención. Historia y resumen Empecemos por lo básico, ¿de qué trata el juego? Es un shooter táctico de mundo abierto de hasta 4 jugadores, que cuenta la historia de Nomad y su escadrón, que son asignados a una operación en Bolivia, en la cual tendrán que desmantelar un cartel de narcotraficantes que tomarán el país. Es una historia simple, pero atípica. Pero lo que hace que la trama del juego sea tan interesante son los personajes, sobre todo el líder del cartel, El Sueño, y algunos de sus subordinados y varios documentos coleccionables llamados archivos matarriles, en los cuales podemos ver a los jefes del cartel reaccionando a las acciones del jugador e interactuando entre ellos. Por ejemplo, algunos videos que me animo a decir que están bastante bien editados sobre el jefe jefazo, hablando sobre la situación o lo último que haya pasado, de los cuales hay muchos. Parece que El Sueño está empezando un podcast. Jugabilidad Estratégica Una de las razones por las que me encantó este juego es que es un juego bastante táctico y realista. Bueno, depende por donde lo veas, pero se entiende a lo que voy. De todos los shooters que jugué, este debe ser el primero en el que los aliados realmente ayudan al jugador y no fallan todos sus disparos. No solo también pueden abatir enemigos al igual que el jugador, sino que también se les puede dar órdenes para cumplir la misión de la manera más adecuada, ya sea ordenar que empiecen a disparar o preparar un disparo sincronizado, el cual queda bastante épico cuando funciona. Vamos a disponer de varias maneras para encargar cada situación, ya sea en los tiros o en sigilo, disparar con un francotirador de lejos, cortar la luz, preparar explosivos, lo que haga falta. Y creo que eso hace que la experiencia sea más variable. Personalización extensa Pero claro, para todas estas estrategias y misiones vamos a necesitar un buen armamento, ¿verdad? Recon Wildlands tiene un catálogo muy amplio en cuanto a armas, las cuales podemos desbloquear con misiones, desafíos o rebuscando cajas por el mapa. No solo eso, sino que también podemos conseguir muchos accesorios de armas para mejorarlas y acomodarlas a nuestras necesidades. También vamos a disponer de un drone volador con el cual vamos a poder espiar a nuestros enemigos para crear un plan. Además, tenemos a disposición un árbol de mejoras para nuestro personaje, hedron e incluso para mejorar nuestros aliados. Y por último, como no, una cantidad gigantesca de ropa para ponerle tu personaje y crear a tu soldado idóneo. El cartel Otro punto a favor que tiene Wildlands es el gigante mundo abierto que tiene. El mapa cuenta con 26 provincias, cada una con un jefe el cual vamos a tener que derrocar para debilitar el cartel. Este tiene cuatro ramas, seguridad, influencia, producción y contrabando. Y una vez esté debilitado, irá por el jefe jefazo. Pero un momento, ¿cómo se supone que sepa a dónde ir o qué hacer en un mapa tan grande? El juego cuenta con un sistema bastante interesante, ya que en este juego no te marcan las misiones o los lugares donde conseguir equipamiento, sino que tenés que conseguir información para revelar qué hacer o a dónde ir. Esta información puede conseguirse encontrando documentos y sacándole foto, o preguntándole amablemente a la gente de Bolivia. Y también preguntándole no tan amablemente a los tenientes del cartel. Multijugador Ya para ir cerrando, hablemos del juego en línea. Ya que este juego es altamente jugable con amigos, tanto campaña como modos más competitivos. Está el modo Mercenaries, que es básicamente un Battle Royale. A ese pueden no prestarle mucha atención, ya que no es tan bueno. Modo guerrilla, que es un modo de oleadas. Y el que considero que es el que vale la pena es el modo Ghost War. Un 4 contra 4 con personajes que tienen diferentes habilidades, y también algunas ayudas que hay en el mapa. Es como si Rainbow Six Siege fuese más realista. La verdad que es un modo bastante divertido para jugar con los panas, o incluso por tu cuenta. Sobre todo si te gusta el aspecto táctico y cooperativo del juego. Yo creo que este es un juego que no tiene la cantidad de crédito que merece. Está bastante bien estructurado en todos los sentidos, y tiene un muy buen balance entre realismo y diversión, lo cual se aprecia un montón. Pero yo ya hablé suficiente, ¿qué opinas vos? Si ya lo jugaste, contanos tu opinión, y no dudes en comentar si tenés algo que aportar, o simplemente decirme que no sé de lo que hablo. También asegúrate de seguirme, y dar like si te gustó este video, y que eres más del mismo estilo. Nos vemos. ¡Gracias!